Jordan y tú Con otro tonto como yo, con otro tonto Con otro idiota en mi lugar que te soporta Con otro iluso como yo, con otro loco A quien le mientes como a mí y no te importa Fuera, fuera, fuera vanidosa Fuera, fuera, fuera mentirosa Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, fuera, fuera vanidosa Fuera, fuera, fuera mentirosa Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Quiero ver esa palma salir ¿A quién le toca? Cuéntame, ¿a quién le toca? Cambias de amores como yo cambio de roca Ya te aburriste de mi amor y se te nota Pasó mi turno y ahora ya que venga otro Dice, fuera, fuera, fuera validosa Fuera, fuera, fuera mentirosa Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, fuera, fuera validosa Fuera, fuera, fuera mentirosa Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, fuera, fuera vanidosa Fuera, fuera, fuera vanidosa Fuera mentirosa Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más De tus mentiras, cantan ustedes Fuera, 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 aquí todo Fuera, fuera, fuera mentirosa Fuera, fuera, fuera mentirosa Fuera que no aguanto otra más De tus mentiras Y tú Palmas arriba, ¿dónde están? Palmas arriba, ¿dónde están? Palmas arriba, ¿dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde? No le digas a nadie que tu vida es mi vida Será nuestro secreto y piensas hasta el final Una noche de pasión y verás Aunque esté prevenido te gozará Ven y dame todo tu calor Que somos los inviernos Que entreguemos toda la pasión Olvídate quién eres Esta noche tú estás bien con piel sin piedad Vamos a querernos, no lloras bien más Caricias que me atrapan Que si me hacen temblar Un beso en la hojita Va a tomar a enamorar Una noche de pasión y verás Todos los cuerpos viven hasta el final Ven y dame todo tu calor Que somos los inviernos Que entreguemos toda la pasión Olvídate quién eres Esta noche es nuestra piel con piel sin piedad Vamos a querernos, no lloras bien más Saltamos, 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 no lloras bien más Olvete quién eres, esta noche tu estrella piel sin piedad Vamos a querernos tú y yo Esa noche, como todas las noches voy a hacerte mía de una y mil maneras Esa noche, como todas las noches de mi fantasía encenderé mi hoguera Y olvidaré que es un pecado mortal que la mujer de un amigo se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata siempre por la espalda, ese es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de una noche, de unas cuantas horas en un cuarto de hotel Esa noche, como todas las noches voy a hacerte mía de una y mil maneras Esa noche, como todas las noches de mi fantasía encenderé mi hoguera Y olvidaré que es un pecado mortal que la mujer de un amigo se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata siempre por la espalda, ese es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de una noche, de unas cuantas horas en un cuarto de hotel Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata siempre por la espalda, ese es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de una noche, de unas cuantas horas en un cuarto de hotel Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor pirata, 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 amor ilegal Oh, 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 oh Corro, co, 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 cofia Yolta Necesito de ti, de tu amor y tu forma de ser Necesito tocarte la piel, necesito abrazarte otra vez Necesito tu chulete al oído Cuánta falta me haces amor, cuando no estoy contigo Cuánta falta me haces, cuánta falta me haces Necesito abrazarte, a tu piel afetarme Cuánta falta me haces, cuánta falta me haces Necesito abrazarte, a tu piel afetarme Necesito... Susurrarte al oído, cuánta falta me haces amor, cuando no estoy contigo Cuánta falta me haces, cuánta falta me haces Necesito abrazarte, a tu piel afetarme Necesito abrazarte, a tu piel afetarme Necesito abrazarte, a tu piel afetarme Cuánta falta me haces, cuánta falta me haces Necesito abrazarte, a tu piel afetarme Necesito abrazarte, a tu piel afetarme Oh 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 La siguiente canción Representa un camino Representa una historia Pero por sobre todo Representa La conexión con sus corazones ¡Arriba esas palmas! ¡Hey! ¡Va! ¡Hey! ¡Va! ¡Hey! ¡Va! Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo viví ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué te pasó! ¡Tú eras tan linda! ¡Casi un ángel! ¡Qué tonto fui! ¡Qué tonto fui! ¡Creyendo en ti! ¡Creyendo en ti! ¡Qué tonto fui! ¡Creyendo en ti! ¡Qué te pasó! ¡Oh! ¡Con tu amor tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué le pasó? ¡Oh! ¡Con tu amor! ¡Oh! ¡Tanto cariño dónde fue a parar! Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Y en todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo viví Y Bob Sué le dice ¿Qué te pasó? No eras tan linda Casi un ángel ¡Qué tonto fui! Te pasó Me lo devuelves en este momento Y a la caba Sué le se cora ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó? ¿Dónde fue a parar? ¿Dónde fue a parar? Con tu amor? Con tu amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor Tanto cariño Con tu amor ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con tu amor 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 Así como te dije quédate, ahora yo te pido Así como te dije te amaré, ahora estoy seguro que te olvidaré Jugaste con mi amor y llorarás, así cada mentira me la pagarás Pero tú te has quedado con sinceridad, porque alguien me ha contado tienes otra mitad Lárgate, no se aparece de mi vida, hay dolor, también orgullo de gritarte fuera, fuera, fuera Lárgate, vive tu vida callejera, perro amor, tu corazón está en la calle, la perro te dice Lárgate, no se respira lo que quieras, por ti, soy tu amor, tu corazón está en la calle Fuera Yo también Quiero ver las formas del río ¿Dónde están los cumpieros? ¿Dónde están los cumpieros? ¿Cómo van a olvidar Aquel año que fingió Quererme por siempre Y no hueles de licor Que alivia mi pena y llanto Que se en mi corazón Hermano, dame un saludo Que yo la quiero olvidar Arrancarla por siempre De mi mente en mi corazón Lejos de sus encantos Y llamo otra copa más Yo tomo Para olvidarla Yo tomo Para sacarla de mi corazón Yo tomo Por aquel tiempo Yo tomo Por lo que un día Bueno estamos Quiero ver las manitos arriba ¿Dónde están los jordanáticos? ¡Arriba! ¡Me siguen! Yo tomo Yo tomo Para olvidarla Yo tomo Para sacarla de mi corazón Yo tomo 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 Para allá, de aquí, para allá, de aquí, para allá, de aquí, para allá Jordan, y tú, Jordan, y tú Quiero hacerte el amor ¿Dónde están esas palmas arriba? Enamorado, voy de mí hasta los huesos Quiero hallarme tus besos Y beberé tu piel, tu pasión Que yo simplemente te amo Perdidamente enamorado En tu cama atrapado Quiero hacerte el amor Para que junto a mí Te hace el cielo ideal Y llorar de pasión Y llenarme de ti Y volverte mi fe Y dentro de mi corazón Quiero hacerte el amor Una vez y otra 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 vez Quiero hacerte el amor Para que junto a mí Te hace el cielo ideal Y llorar de pasión Y llenarme de ti Y volverte mi fe Dentro de mi corazón Quiero hacerte el amor Una vez y otra vez Basta más no contar Cuántas veces sentir Y después bañaré Con tu piel A mi piel Hasta hacerte feliz Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor ¡Súper cumbia! ¡Súper cumbia! ¡Súper cumbia! ¡Súper cumbia! ¡Súper cumbia! ¡Súper cumbia! Ella tiene todo lo que siempre soñé De esta chica que busqué De esta chispa de mi piel Mi primer amor, mi primera vez Ella es el regalo que tanto esperé Cuando no pensaba ya en volverme a enamorar Ella es como el sol de otro amanecer Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas quién es para ti Y aunque seas mi amigo Lucharé Cuando está conmigo la hago mujer Le doy todo lo que sea Mi futuro, mi ayer La sé despertar, la sé comprender Cuando está conmigo es niño otra vez Cada vez se sabe a mí Es amiga de los dos Pero en el amor jugamos los tres Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo Y que juega contigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y que juega contigo Y que juega contigo Y que juega contigo Es tuya o es mía Es mía Lucharé ¡No escucho esas palmas! ¡No escucho esas palmas! ¡No escucho esas palmas! ¡Arriba! ¡Están cansados! No los escucho, están cansados Una vez más están cansados Fue tibio eso, fue tibio Arriba esas palmas, arriba esas palmas Arriba esas palmas, arriba esas palmas Jordan, y tú, te, Jordan Una más, Jordan Yo confiaba en ti, yo creía en ti Pero todo fue muriendo con una traición Que tal vez sea yo, quien la fomentó Si recuerdas tú, que yo te imploré Volver a comenzar, pero dijiste tú No saberte hacer, en esta situación Y ahora regresas Pidiéndome perdón ¿Qué le voy a hacer, si me enamoré De otro nuevo amor? ¿Quién me sabe amar? ¿Quién me sabe respetar? Palmas, arriba Oh, 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 oh Y recuerdas tú Y recuerdas tú Que yo te expliqué Volver a comenzar, pero dijiste tú No saberte hacer, en esta situación Y ahora regresas queriendo volver Pidiéndome perdón ¿Qué le voy a hacer si me enamoré De otro nuevo amor? ¿Qué le voy a hacer si me enamoré De otro nuevo amor? ¿Qué le voy a hacer si me enamoré Pidiéndome perdón ¿Qué le voy a hacer si me enamoré De otro nuevo amor? ¿Qué le voy a hacer si me enamoré De otro nuevo amor? ¿Qué me sabe amar? ¿Qué me sabe respetar? ¿Qué le voy a hacer si me enamoré ¿Qué le voy a hacer sinため ? ¿Qué le voy a hacer si me enamoré ¡Gracias! Cambiará tu vida y tu corazón Al escuchar tu nombre en boca de ese amor Sentirás que un beso se entrega con pasión Y tocarás el cielo por alguien que llegó Como se te nota, no te das cuenta Cuando el amor llega a tu puerta Cuando te enamoras Cuando te enamoras Y olvidas del mundo Hasta de tu vida Por esa persona Cuando te enamoras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Sé lo que te digo Hoy me paso contigo Enamorarme ahora Cuando te enamoras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Te olvidas del mundo Hasta de tu vida Por esa persona Cuando te enamoras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Sé lo que te digo Hoy me paso contigo Enamorarme ahora Cuando te enamoras Cantan ustedes fuerte Dice Cuando te enamoras Cuando te enamoras Te olvidas del mundo Te olvidas del mundo Hasta de tu vida Por esa persona Cuando te enamoras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Sé lo que te digo Hoy me paso contigo Enamorarme ahora Enamorarme ahora Enamorarme ahora Enamorarme ahora Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme y lastimarme y convertirme en noche Me atrapaste, me cubriste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te dijiste exactamente enamorada, aunque nunca me has amado yo lo sé Te dijiste que jamás podía olvidarte, que después iría a rogarte Y a pedirte bésame Yo luché contra el amor, detení y se fue Y ahora Ya te olvidé Me atrapaste, me cubriste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te dijiste exactamente enamorada, aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor, detení y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé ¡Dónde están los cumbieros! ¡Quiero ver esas palmas arriba como nunca! Hace algún tiempo Y en su mochila traía Sueños de mejores días La temporera de Cucho Jai Y allá en su tierra lejana Llora un niño que le extraña Temporera tienes que trabajar Duro la tierra para cosechar Ay, temporera tienes que luchar Pa' que mañana vuelva a llorar Temporera Temporera Un niño pequeño espera Su madre La temporera Que vuelva Junto a los suyos Que volverá De allá lejos Que volverá Un niño Que le espera Su madre La temporera Que vuelva A quien le quiera Jornal 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 Y tú Arriba Arriba esa palma Los cubieros de corazón La tarde se está ocultando La noche se acerca ya La música va empezando Y vamos Vamos a bailar Es un ritmo 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 Que de moda Nunca nunca pasará Por eso te invito A que con tu pareja Vengas a bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Vamos a bailar Este ritmo Que es antrotica Yo quiero bailar Yo quiero gozar Vamos a bailar Este ritmo Que es sensacional Pero de tu boca Esa furia loca Esa furia loca Que me está matando Que lo de tus ojos Han iluminado La luz que borre Todo mi pasado Mujer fatal Mujer sensual Extremadamente ilógica Dramatizando Tus movimientos Pero no comprendes Lo que yo siento Estoy enamorado Amorado de ti 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 Soy enamorado Soy enamorado Soy enamorado Estoy enamorado, un besito me das Estoy enamorado, un poquito de amor Estoy enamorado, un poco de calor Estoy enamorado, mami dame tu amor Estoy enamorado, un besito me das Estoy enamorado, un poquito de amor Estoy enamorado, un poco de calor Estoy enamorado, mami dame tu amor Chao, chao, muchas gracias ¡Suscríbete al canal!